Esta es una historia de la vida real que te puede pasar a ti también Bueno, seguimos con más artistas invitados y que rico volver a tener en nuestra pantalla a un parcero que ya es de la casa, es como familia de Jalestéreo Pipe, bienvenido acá a Jalestéreo, la emisora que jala tu sentido, buenas tardes Un placer, un saludo a todos los oyentes de Jalestéreo, a los que nos ven en este momento desde aquí del Parque Simón Bolívar a punto de montarme la tarima Bueno Pipe, ¿qué se viene por estos días? Bueno, hace un año no saco canción, ahora se vienen 18 canciones que se van a soltar más o menos dos mensuales así que tengo mucho trabajo para que estén pendientes la gente a través de mis redes sociales Pipe Calderón oficial Instagram y el resto Pipe Calderón de todo lo que va a pasar con el contenido que vamos a tirar Bueno, claro que sí Pipe, ahorita que dispuesta a romper la tarima ¿Qué le vas a brindar a todos esos seguidores? Porque hay muchísima gente aquí que han venido a ver tu show Claro que sí, yo creo que vamos a tirar todos esos clásicos que la gente se sigue rompeando en las discotecas como de remate, tus recuerdos son mi Dios, lo más reciente que fue Dame, también así es mejor como te digo, te gateo, Amigas Celosas, todas esas canciones que hicieron que yo esté aquí las vamos a tirar ahora mismo Bueno, claro que sí Pipe, yo quiero que por favor me hagas un mix así cortico de esas canciones que nos disfrutamos en las discotecas y las escuchamos mucho en radio y que estamos escuchando actualmente en Jalestéreo Vamos a ver si me sale, dice Mami, escucha bien esto, sé que es temprano y que pena si te molesto y no sé por qué, tus amigas hablan mal de mí y será que una de ellas quiere conmigo y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios y vamos de remate que es la buena hora estamos iniciados, que suba la nota, inténtalo Claro que sí, es www.jalestéreo.com Yo me hacía el pendejo, pero sabía que me tenías de cachón y de eso me cansé Y ahora te vas, te vas ya no te quiero ver tú te portaste mal yo te castigaré